Estamos en la tercera parte de la exposición y nos vamos acercando a nuestro entorno natural. Aquí hemos hecho una selección de mercados de Castilla-La Mancha. Aunque pueda parecer sorprendente el mercado de Guadalajara, que cuando se construyó tendría, que podría tener, 8 o 10.000 habitantes, no más. Hay que pensar que ahora este es un mercado para una ciudad de 80.000. Pero en su momento fue probablemente uno de los primeros mercados de esta categoría que se hicieron en la región. Yo, comparable, solo he encontrado el de Toledo, que es de una misma época. La mayoría de los mercados que encontramos en la región son posteriores. Y hay que decir que hay algunas capitales de provincia que han perdido sus mercados. Quiero decir, el mundo moderno arrasó con esta tipología. Seguimos recorriendo esta zona y esto, que es una alusión a unos mercados de enorme vitalidad comercial, que son los mercados de las ciudades medias del País Vasco, sirvieron de inspiración a los arquitectos que han realizado este trabajo. Ellos han recorrido muchos mercados en España y nos pusieron el foco en estos mercados. Porque realmente era muy llamativo cómo la ciudad se identifica profundamente con su mercado. El productor local lo utiliza y la hostelería del perímetro del mercado se aprovecha de las energías que genera. Al hilo de este esfuerzo por recuperar los mercados, hemos traído un ejemplo muy singular. Un ejemplo de la rehabilitación del mercado de San Antonio y de Barcelona. Barcelona en sí misma puede tener del orden de 25 o 30 mercados importantes. Conocemos la buquería, pero tiene muchos más. Este es un proyecto en el que hay que fijarse en el presupuesto. El uno de los últimos renglones. 47 millones de euros ha dedicado una ciudad que tiene un enorme potencial turístico a sus mercados. Luego, eso nos da una idea de la importancia que una ciudad que vive en gran medida del turismo pone en ellos. Esperamos en unos días que los autores del proyecto nos visiten. Siguiendo un poco en la línea de las inspiraciones, nos gustó fijarnos en dos ciudades del tamaño de Guadalajara actual. Palencia y Logroño, ochenta y tantos mil y ciento y pico mil habitantes. En el caso de Palencia, la ciudad ha revitalizado el perímetro alrededor del mercado y el perímetro es la diputación. Nosotros tenemos aquí en nuestro perímetro al ayuntamiento. Logroño es un mercado de tres plantas, como el nuestro, y mantiene una apuesta constante por su rehabilitación y por la revitalización de una zona que todo el mundo conoce. Este mercado se encuentra a escasos minutos de la calle Laurel. Por lo tanto, el mercado focalizó en gran medida una de las zonas más turísticas de la ciudad. Seguimos acercándonos a nuestro entorno inmediato y este panel está básicamente dedicado a la historia del mercado de Guadalajara y a sus distintas rehabilitaciones. Mariano Medarde, que construyó el mercado a mediados del siglo pasado, luego fue destinado como arquitecto municipal a Gijón y allí también hizo varios mercados. Por lo tanto, este panel lo centramos en la figura del mercado de nuestra ciudad y en el arquitecto que hizo el mercado de esta ciudad. Este panel está dedicado a imágenes que la gente podrá recordar, cómo estaba el mercado hasta hace escasamente un par de años. La labor que se ha hecho en este momento, en gran medida, ha sido de limpieza y de recuperación de las cualidades arquitectónicas del mercado actual. Y aquí tenemos lo que estábamos comentando, un proyecto original de Mariano Medarde y unas estructuras que mucha gente recordará y que se encuentran almacenadas, que no se destruyeron, que son todas las pérgolas y las galerías que ocupaban la plaza que limitaba el mercado. La plaza es fundamental para la vida del mercado. El mercado revitaliza la plaza y la plaza revitaliza el mercado. Y ambos revitalizan su entorno. Y aquí, por último, esas imágenes que os comentábamos del mercado de Gijón, obra de nuestro arquitecto Mariano Medarde.